Vamos a pasar entonces al repaso de esta jornada, pero le parece si antes vamos a presentar a un jugador que tenemos enganchado cuando hablamos de patronato, del patrón que viene haciendo una muy buena campaña, hablamos con Lautaro Geminiani. ¿Cómo va Lautaro? Luciano Castañares y todo Gambetta te saluda. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo van? Muy bien, por acá, por allí. Todo tranquilo, yendo a entrenar ahora. Por eso mismo, unos minutitos hablas con Gambetta y derechito al entrenamiento. Sí, sí, ya empezar la semana para viajar a Córdoba. Si no tengo, si no entendí mal, ¿no? ¿Te queda lejos el lugar de entrenamiento, no? Sí, bueno, el previo del centro de Paraná queda 15, 20 minutos, así que nada, tenés que salir con anticipación, si no llega tarde. Y obviamente, hacer las cosas bien que no cuesta, no cuesta mucho. Ahora sí pasamos a lo futbolístico, hablamos de patronato, del patrón de Paraná, que viene siendo una muy buena campaña, 9 puntos de 12 jugados. Yo creo que es un arranque magnífico, no sé qué te parece a vos en lo personal. Sí, por ahí era lo que estábamos buscando. Buscar una identidad de juego de un cuerpo técnico que arrancaba de la primera fecha, creo que hicimos una buena temporada, buenos amistosos, se fue encontrando la idea. Pero en San Juan, sí, hablando sinceramente, creo que no costó, no tanto en los futbolísticos, sino por actitud. Y yo creo que fue una autocrítica importante después de ese partido. Y después, bueno, han venido muchos jugadores buen pie, creo que es un patronato distinto a lo que se estaba viendo. Es un equipo que quiere ser protagonista, que intenta jugar. Y bueno, cuando hemos cambiado un poco la actitud de correr todo, creo que han salido buenos partidos. Y nada, siendo eficaces, dos muy buenos delanteros, que por ahí era la cuota de gol que nos faltaba. Y creo que, bueno, como decís vos, de cuatro partidos ganar tres, creo que es un arranque muy bueno para seguir soñando. Sin perder el objetivo que es permanecer en primera, pero quién dice un poco más. Sí, obviamente, sí, se puede especular con un poquitito más. Ahora, hablando del cuerpo técnico nuevo, ¿no? De patronato, ¿qué es lo que les pide específicamente al plantel y a vos en particular, Pumpido? No, no, que seamos un equipo corto, defensivamente. Que primero estemos bien ordenaditos atrás, que cuidando el cero siempre te da la garantía de sumar. Y después, más o menos, lo que te repetía. Hoy, gracias a Dios, tenemos jugadores de jerarquía que se animan a jugar al fútbol. Y, bueno, creo que la identidad de Pumpido, por ahí, aparte de ser verticales, una vez que recuperamos la pelota, si no se puede, tratar de tener un poco de posición de pelota, que eso es lo que te abre espacio. Así que, bueno, de a poco lo vamos consiguiendo. Los chicos están muy bien, están con confianza. Físicamente se ha notado un patronato que los 90 minutos no deja de correr. Así que creo que va a ser fundamental para enfrentar la fecha que queda. Hola, Lautaro, Agustín Zabaleta, te saluda. Un placer poder charlar un rato con vos. Hola, ¿cómo vas? Te quería consultar, estás patronato desde el 2012, ya un buen tiempo, 5 años. Y contando, queríamos saber qué es para vos en tu vida el patrón de Paraná. No, es todo, digamos. Yo de los 4 años que juego en el club, soy hincha del club. Por ahí me ha tocado a los 17 años irme a hacer experiencias afuera, inferiores en Boca, en Quilmes, pero una vez que regresé al club con contrato profesional, creo que Champa, he estado a uno a jugar en primera división. Me parece que estamos perdiendo... ¿Qué ascenso? Sí. No, que estábamos perdiendo la señal, pero sí, continúa, ahora sí te volvimos a retomar nuevamente. Por ahí voy por la ruta y se va a cortar un poquito. Continúe entonces, maestro. No, y nada, creo que quiero grabar muchas cosas, hoy me ha sentado muy bien, el aprecio de la gente se nota muchísimo y bueno, ahí estás jugando casi dos temporadas y media en primera división con el club que quiero, creo que por ahí también uno ha tomado decisiones últimamente para quedarse, así que estoy muy cómodo acá y nada, ojalá que tengamos mucho más patronato en primera división. Como decías, ha tomado decisiones para quedarse porque hace un mes, un mes y pico, se pudo llegar una oferta desde Godoy Cruz y bueno, se analizó la misma y finalmente decidiste quedarte justamente en patronato. ¿Qué fue lo que te llevó a esta decisión? No, lo que te decía recién, la comodidad de que estoy en Paraná, en mi ciudad, hasta mi familia, pero más allá de eso, uno, el trabajo de uno, por ahí, cuando uno hablaba, cuando salían todos estos sondeos de un equipo importante de Argentina, era que uno quería dar ese pasito de jerarquía, salir de Paraná por el tema de que eran buenos equipos, de que uno lo toma como trabajo y hubiese estado bueno, pero creo que con la llegada de este juego técnico, de los dirigentes que hicieron lo posible para dejarme como en el club, creo que era una decisión a futuro, de que si en el club no iba bien, me podía quedar tranquilo y si no, había un porcentaje que Godoy Cruz iba a poner para patronato, que también hubiese sido una opción, lo de central se había caído un poco, pero bueno, me quedé en el club y gracias a Dios tenemos un presente muy bueno y la verdad que estoy contento por eso. En cuanto a lo personal, ahora, en la primera fecha, en la caída frente a San Martín, fuiste desde el arranque, jugaste los 90 minutos y luego la fecha 2, la 3 y la 4, ni siquiera estuviste en el banco de suplentes, ¿estás bien desde lo físico o es algo desde el cuerpo técnico? Buena. Está hablando y no se escucha. Buena. Hola, ¿si se escucha? Sí. Ahora sí, te preguntaba si estabas bien desde lo físico, porque en la primera fecha fuiste titular y jugaste los 90 minutos y bueno, hasta la fecha 4 ni siquiera fuiste al banco de suplentes, ¿si era una decisión del cuerpo técnico quizás? Sí, como decís vos, me siento físicamente muy bien, confianza también, estoy entrenando de esa fecha con el grupo al 100%, pero bueno, es una decisión del técnico, por ahí ha buscado otras cosas, han salido muy bien porque hemos ganado tres fechas, así que nada, esperando la oportunidad para volver, así que más decisión técnico que mío, digamos. A seguirla peleando entonces, y ahora nada más ni nada menos, se te viene en la fecha 5 al patrón, talleres en Córdoba, luego recibir allí en Paraná a Boca y después visitar a Independiente, tres partidos bastante complicados, no sé, ¿qué pensás vos en lo personal? No, sí, yo creo que todos los partidos van a ser complicados, pero talleres en Córdoba se hace muy difícil, en el Kempe y bueno, después Boca y Independiente son dos grandes, que por ahí Patronato también se siente cómodo contra esos rivales, siempre saca un plus como todo equipo chico, pero bueno, no ha ido muy bien y esos partidos siempre los tomamos positivamente, que es un buen resultado, así que todos los partidos van a ser difíciles, pero lo estamos esperando con ansia esos partidos, porque sabemos que podemos dejar punto importante y bueno, para vivirla también institucionalmente, que bueno, desde que estamos en primera hemos enfrentado a equipos grandes y por ahí hacer un poco de historia de este club que recién comienza en primera edición es bueno. La última, como para ir cerrando, Lautaro, si bien claro está que tienen que salir primero de la zona roja, sumar puntos para quedar lejos de allí, ¿se pueden ilusionar hasta el momento? Yo calculo que sí, pero ¿se pueden ilusionar con entrar a alguna Copa Internacional? Sí, como era. Teníamos los que estaban abajo y uno más y estábamos nosotros, se perdieron el objetivo que es mantener a Patronato en primera, seguir sumando, pero sí, entrar a una Copa sería hermoso. Bueno Lautaro, muchísimas gracias por tus minutos, así te dejamos tranquilo rumbo al entrenamiento y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, que terminen bien chicos. Muchísimas gracias, sí. Ahí teníamos la palabra de Lautaro Gemignani, lateral derecho del patrón de Patronato de Paraná.